Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta visita a Recíncola para ver el trabajo que desarrollan con las personas más vulnerables, con algunas de las personas de nuestra sociedad que más lo necesitan. Colaboramos con ellos, estamos trabajando en los itinerarios de inserción profesional, algo que nos habéis oído hablar muchas veces, en que consisten en dar formación para poder acceder al mercado laboral, para poder integrarse y poder normalizar sus vidas. Son dos millones y medio lo que financiamos desde la consejería en itinerarios y en acciones formativas, son 139 líneas que lo que pretenden es llegar a más de 2.000 personas que se encuentran en situación de exclusión social y que lo necesitan para reintegrarse a una vida normalizada. En este caso, visitamos los itinerarios que sobre todo son dos líneas, una sociosanitaria y otra de tratamiento de datos, formación, más de 200 horas, que el año pasado tuvieron 73 participantes. De ellos, la mitad siguen trabajando y han encontrado trabajo. Uno de los requisitos para acceder a estos itinerarios es ser perceptor de la renta garantizada de ciudadanía, prestación de la comunidad, la última, la ley de renta dice que se activa la renta garantizada de ciudadanía cuando ya la persona no puede percibir otro subsidio, otra ayuda o otra prestación. Y una de las cosas que nos diferencia es que va vinculada a la búsqueda de empleo, va vinculada a la formación. Y la prueba son los itinerarios que tenemos hoy aquí, a diferencia del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es la prestación del Estado, pero no va vinculada ni a la formación, ni a la búsqueda de trabajo, ni, por ejemplo, a luchar contra el absentismo escolar, una de las cosas que más nos preocupan. Como ustedes saben, Castilla y León ha pedido siempre la gestión del ingreso mínimo vital, la última vez lo pidió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se lo pidió a la ministra esa cesión. Hemos solicitado una reunión con el ministerio para tratar este tema, porque queremos que se nos transfiera la competencia, lo llevamos pidiendo siempre en las mismas condiciones que las tienen otras comunidades que se le está transfiriendo a País Vasco y Navarra, es decir, íntegra, que se transfieran los recursos para gestionarlo y que se transfiera el ingreso mínimo vital. Ahora mismo se le concede a un tercio de los solicitantes. Aproximadamente en Castilla y León hay 21.000 solicitudes y se le están concediendo a 7.000 personas. ¿Por qué? Porque queremos acompasarla con nuestra renta. Estamos demostrando que lo sabemos hacer, que apostamos por las personas de Castilla y León, que queremos que se inserten, que trabajen, que normalicen su vida. Lo hemos dicho muchas veces. Los servicios sociales son la puerta de entrada para estas personas más vulnerables, pero también tienen que ser la puerta de salida hacia la normalización de sus vidas. Y eso es en lo que trabajamos, eso es en lo que apostamos tanto la Junta de Castilla y León como las entidades que están hoy aquí, que nos acompañan. Y es la línea en la que vamos a seguir trabajando desde luego. Y es la línea en la que vamos a seguir trabajando desde luego. Gracias. 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 Gracias.